Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el primer domingo de Adviento en el ciclo B, el ciclo de San Marcos. Es decir que oficialmente estamos empezando un nuevo año litúrgico. Bienvenidos y feliz año. El texto que nos corresponde hoy es bastante breve y tiene un mensaje sumamente concreto. Vamos a pedir al Señor que traiga la gracia de su Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos acoger este mensaje, podamos vivirlo, practicarlo y también transmitirlo. Unámonos a la oración de Cristo con la intención de unirnos al Espíritu que ungió a Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos entonces con nuestro texto. Aquí lo tenemos y vamos a leerlo primero en español según nuestra costumbre. Es del Evangelio de Marcos, como hemos comentado en el capítulo 13, versículos 33 a 37. Para que nos ubiquemos en el conjunto de la Escritura, recordemos que en el capítulo 14 de San Marcos inicia el relato de la pasión. Y esto es interesante porque el domingo pasado, en la fiesta de Cristo Rey del otro ciclo litúrgico, del ciclo A, el ciclo de San Mateo, teníamos el final del capítulo número 25 de San Mateo. Y el capítulo 26 de San Mateo es el que inicia el relato de la pasión. O sea que el texto del domingo pasado aparecía en el borde mismo del relato de la pasión. Es decir, al final del ministerio público de Cristo. Algo parecido es lo que encontramos en este domingo, porque lo que tenemos ahora es precisamente un relato que inicia o que se presenta en el borde mismo, en el final del ministerio público de Cristo. Y esto nos está indicando algo muy importante sobre el Adviento, algo que hemos comentado en otras oportunidades. Y es que el Adviento que celebramos nosotros los católicos, tiene como característica que hay dos fases. Entonces, en una primera fase, nosotros estamos suplicando por el retorno de Cristo. Es decir, estamos suplicando la venida del Señor. La segunda parte del Adviento, que inicia oficialmente el 17 de diciembre, lo que hace es afianzar nuestra esperanza recordando los acontecimientos que se dieron en esa venida de Cristo en la carne. O sea que el Adviento no es solamente para celebrar la Navidad, no es solamente recordar para celebrar la Navidad, sino que el Adviento contiene también un mensaje muy profundo, un mensaje muy bello, y ese mensaje es que seguimos aguardando a Cristo. Esto significa que, en primer lugar, nuestra atención se dirige al retorno de Cristo. Y esa es la primera parte del Adviento. Yo creo que esto vale la pena insistirlo, especialmente quienes tenemos un servicio de predicación. Debemos insistirlo, porque muchos cristianos católicos no lo tienen claro. No tienen claro que el Adviento es precisamente el tiempo litúrgico en que, como iglesia, nos preparamos para el retorno del Señor. Así como decimos en el credo, vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. La parte litúrgica, la parte del año litúrgico en que hacemos realidad esta esperanza nuestra que está expresada en el credo, es exactamente lo que encontramos en el Adviento. Bueno, ahora sí vamos con la lectura, que según hemos comentado, es más bien una lectura breve. Aquí tenemos el texto en español. Al igual que un hombre que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que vele. Nos damos cuenta que es un texto breve, ya lo habíamos anunciado, son solo cinco versículos. Y el sentido general está perfectamente claro. Es una invitación a estar despiertos, es una invitación a velar. Pero, ¿cuál es el sentido de este velar? Es decir, ¿por qué es importante o de qué tenemos que defendernos? La persona que está despierta en medio de la noche seguramente es que tiene que proteger algo que está amenazado. ¿Qué es lo que tenemos que proteger y por qué decimos que está amenazado? Estas preguntas no tienen una respuesta automática y yo creo que vale la pena que nosotros las tomemos en serio, las repito. La respuesta a estas preguntas no está completamente clara en el texto y sin embargo, no podemos evitarlas. Y casi diría yo que, como estas preguntas quedan abiertas, están sujetas a que en cada época la iglesia haga su propia lectura de cuáles son los peligros, cuáles son los daños a los que está expuesta como iglesia. Vamos a ver qué nos informa el texto griego. El verbo blepe significa mirar o significa atender, darle atención a algo. Entonces, blepe es estar atentos y por eso se traduce aquí por estar atentos, es un imperativo. Agrupneite, el verbo agrupneo literalmente lo que significa es no estar durmiendo. Estad atentos y no durmáis. Yo lo traduciría con un imperativo negativo porque nos vamos a dar cuenta que hay dos verbos que son muy parecidos y que se suelen traducir como sinónimos tanto en español como en latín. Tenemos aquí el verbo agrupneo y tenemos aquí el verbo gregoreo y ambos son bastante parecidos. Aunque el verbo agrupneo literalmente lo que significa es no dormir, o sea, estar despiertos, mientras que el verbo gregoreo realmente quiere decir más vigilar. Y aunque vigilar se puede entender como simplemente estar en vigilia, es decir, no dormirse, vigilar también tiene que ver con estar atento al peligro que puede llegar. Nosotros decimos que una empresa es una empresa de vigilancia, si es una empresa que está previniendo las acciones de gente peligrosa, por ejemplo, ladrones. Entonces, blepe te agrupneite, estad atentos, no durmáis, ucoida te gar potejo kairosestim. No sabéis, pues no sabéis, o dice aquí ignoráis, potejo kairosestim. ¿Cuándo será el momento? Recordemos que la palabra kairos es uno de los modos de hablar del tiempo en la lengua griega. El otro modo es kronos. Son los dos modos principales para referirse al tiempo. Kronos está indicando el aspecto cuantitativo del tiempo. Por ejemplo, las horas que pasan, los días que pasan. Kairos está indicando más el aspecto, podríamos decir, cualitativo del tiempo. Como cuando nosotros decimos, este es un buen tiempo para reconciliarnos. O cuando decimos, este es un mal tiempo para hablar de progreso cultural. Es decir, kairos tiene esa característica más cualitativa. Estad atentos, no durmáis, porque no sabéis cuándo será el kairos, cuándo será el momento. ¿A qué se refiere con ese kairos? ¿A qué momento está siendo relación? Pues es el momento de un retorno. Es lo que nos explica el versículo siguiente. Apodemos significa el que se ausenta, el que se va. Los ántropos apodemos, afeis ten oikian autú, caidus, tois du lois autú, ten exusían, que casto toer con autú. Entonces, como el hombre que se ausenta, dejando, deja, ten oikian autú, deja su casa, caidus, tois du lois autú, y da a sus siervos, dus, del verbo didomi, da a sus siervos, ten exusían, da a sus siervos exusía. Exusía es una palabra bastante amplia que puede traducirse o se traduce algunas veces como autoridad y otras veces se traduce como poder, como capacidad de gestión. Así, por ejemplo, cuando la gente hablaba de Cristo, decía, su enseñanza tiene exusía, su enseñanza tiene autoridad y poder. Entonces, este hombre que se ausenta de su casa, les deja a sus siervos exusía, les deja capacidad. La palabra ergón hace referencia a un trabajo. De ahí viene, pues, por ejemplo, la ergonomía. La ergonomía es la ley del trabajo. Algo así como, ¿cuál es la mejor manera de trabajar? Entonces, he casto quiere decir a cada uno, to ergon autú, a cada uno su trabajo. O sea que este hombre que se ausenta y que indudablemente está representando al mismo Dios o está representando a Cristo, este hombre que se ausenta, deja dos cosas a sus empleados. Por una parte, les deja exusía y por otra parte, les deja ergón. Es decir, te deja qué hacer y te deja con qué hacerlo. Dus, tos, dulo y sautú, ten exusían, je casto to ergón autú. Deja a sus siervos la capacidad o el trabajo, el con qué, je casto ton ergón autú, a cada uno según su trabajo. Y le deja a cada uno, entonces, trabajo y capacidad. Aquí traducen, perdón, aquí traducen la palabra exusía por atribuciones. Me parece un poco abstracto. Vamos a ver qué encontramos en el latín. En el latín, nos vamos aquí al versículo 33, dice, Videte, vigilate, necitis enin cuando tempusid. Sicutomo, cui peregre profectus, reliquidonum suam, ededit servis suis potestatem. Potestatem es una traducción más exacta de lo que llamamos exusía. Unicuicue opusum. Opusum es el qué hacer. Es lo que le corresponde a cada uno. Le da a cada uno el qué hacer. Entonces, cada uno de nosotros tiene una tarea que hacer. Y cada uno de nosotros tiene unas capacidades. Me parece una manera muy bonita de resumir lo que es la vida humana. La vida humana tiene, cada uno de nosotros tiene unas capacidades y tiene una tarea que hacer. Y esas capacidades las da Dios de acuerdo con la tarea que cada uno de nosotros ha recibido. Y termina diciendo kaito ziroro ziroro zira significa puerta ziroro ziroros es el portero, el encargado de la zira, el encargado de la puerta. Kaito ziroro ene teila tohina gregore entelomai es dar una orden, dar una disposición, es decir, un mandato, lo que hay que hacer. Entonces, kaito ziroro ene teila tohina gregore. Gregoreo, como ya hemos explicado, está indicando ese estar vigilante, estar alerta frente a los peligros. O sea que los mandatos de Cristo en este pasaje son dos. Primero, que no durmamos y segundo, que estemos atentos a los peligros. son dos cosas parecidas. En el español ambos se traducen por vigilar, estado atentos y vigilad, está traduciendo a gregneo y aquí dice y ordena al portero que vele, velar, vigilar, es muy parecido, corresponde a gregoreo. En latín dice vigilate para el primero y aquí dice al portero en latín han traducido por el mismo verbo aunque en griego son dos verbos aunque de sentido muy parecido. Recordemos lo que hemos dicho, adriuneo significa no dormir y yo creo que hay una diferencia sutil pero útil entre estos dos verbos porque cuando nos dice Cristo que no velemos, que no nos durmamos, está refiriéndose a ese estar como inconscientes de los peligros y cuando nos dice vigilar pues nos está invitando precisamente a que no nos dejemos ganar de esas amenazas. ¿Cuáles son esas amenazas? Pues siguiendo la comparación que tiene Cristo evidentemente esas amenazas se refieren a la casa, esa casa que no es nuestra, esa casa que nos ha encargado aquel hombre que se fue de viaje. Entonces nosotros tenemos que proteger la obra del dueño de la casa, tenemos que proteger la casa que no es nuestra sino que es del dueño y esa casa es la integridad del plan de Dios, esa casa es también en cierto sentido lo que Francisco, el Papa Francisco llama la casa común, esa casa también hace alusión a los bienes naturales y sobrenaturales que son propios, bienes naturales y sobrenaturales que son propios de nuestra vida cristiana, que son propios del plan de Dios. Entonces avanzamos y se nos dice Gregoreite un Gregoreite ¿qué quiere decir eso? Pues velar, por tanto, ucoidate gar pote jokurios te zoiquias ergetai porque no sabéis dice ucoidate no sabéis oida es el verbo saber ucoidate gar pote jokurios te zoiquias ergetai cuando viene el Señor de la casa o sea que lo que se quiere es que el Señor de la casa encuentre propiamente lo que Él nos ha dado encuentre su casa y encuentre que en esa casa cada uno de nosotros ha desarrollado su respectiva capacidad ha desarrollado lo que recibió de Dios ha hecho su tarea porque repetimos cada uno de nosotros tiene una capacidad y tiene una tarea no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa y luego nos da alternativas utilizando la conjunción disyuntiva e que aparece aquí esta conjunción disyuntiva e obsé obsé que es la tarde e mesonucción o en la medianoche e alectorofonías alectorofonías quiere decir el canto del gallo o el sonido del gallo literalmente proí proí quiere decir la madrugada entonces nos invita el Señor a que vigilemos porque no sabemos cuándo vuelve Él si será el atardecer si será a mediodía perdón a medianoche si será el atardecer si será a medianoche si será el canto del gallo si será en la madrugada estas distintas posibilidades más que referirse a la hora de llegada del Señor se refieren a las horas en las que solía distribuirse la noche recordemos que se distribuía la noche en aquella época en lo que se llamaban las varias vigilias entonces puede ser la primera vigilia normalmente iba de las seis de la tarde como a las nueve de la noche la otra de nueve de la noche a medianoche la otra de medianoche hacia las tres de la mañana la otra a las tres de la mañana a las seis o sea que de una manera más o menos más o menos digamos en paralelo está describiendo aquí las distintas vigilias y estas distintas vigilias son también las horas de cansancio como quien dice el mensaje que deberíamos tomar aquí parece ser que que no nos guíe el cansancio que no sea el cansancio lo que nos mueva a nosotros lo que tenga poder sobre nosotros porque las horas de las distintas vigilias eran las horas en las que se hacían los relevos de los soldados por ejemplo en los campamentos romanos se hacía un relevo hacia las nueve de la noche es decir al terminar lo que podía llamarse obsé el atardecer otro relevo hacia la medianoche otro relevo hacia las tres de la mañana otro relevo hacia las seis de la mañana entonces son las horas del cansancio y básicamente lo que nos está diciendo el Señor es que no te gane el cansancio que no sea el cansancio lo que te gobierne me el zon exaifes exaifnes exaifnes quiere decir es un adverbio que quiere decir repentinamente inesperadamente un adverbio que quiere decir sin previsión entonces me el zon no sea que viniendo exaifnes sin previsión inesperadamente cateudo significa estar dormido es lo contrario del verbo agribneo que encontrábamos al principio entonces no sea que viniendo o se encuentre dormidos y como es ese cansancio como es ese dormirse pues ese dormirse es el fruto del cansancio ese dormirse es el resultado de la persona que hizo lo que pudo que hizo lo que pudo pero se cansó se cansó porque no pasaba nada o se cansó porque tenía que luchar mucho o se cansó por cualquier otra razón entonces el mensaje es no te canses ni por aburrimiento ni por combate no te canses de vigilar me el zon me el zon no sea que exaifnes que viniendo no sea que viniendo de improviso no sea que viniendo de improviso o se encuentre dormidos entonces ¿qué quiere decir dormido? dormido quiere decir vencido por el cansancio es inevitable cuando uno mira este mensaje es inevitable relacionarlo con el pasaje del huerto de los olivos porque en el huerto de los olivos aquellos apóstoles escogidos es decir Pedro Santiago y Juan se quedaron dormidos y el evangelista nos dice ¿por qué se quedaron dormidos? en el caso de ellos se quedaron dormidos por la tristeza no le veían sentido es un poco un sueño semejante a la muerte un sueño semejante a rendirse a entregar las armas no le dieron sentido entregaron las armas y lo que nos está diciendo el Señor es que no les pase eso a ustedes no importa que llegue el cansancio de las vigilias que no les pase eso a ustedes ¿y qué es eso? eso es esa especie de cansancio aburrimiento tristeza pesimismo todo eso va como en el mismo sentido pero que trae un mismo resultado y el resultado es entregar las armas es sentir esto no va más esto no tiene un propósito no hay nada que hacer aquí ese es el peligro que nosotros lleguemos a esa conclusión no hay nada que hacer aquí y cuando llegamos a esa conclusión pues entonces entregamos las armas dejamos de defender la casa del Señor la casa del Señor puede mirarse como mi propio corazón la obra que Dios ha hecho en mí la casa del Señor puede mirarse como la naturaleza a la que muchas veces simplemente utilizamos usamos pero sin apreciar que es la casa que nos ha dado Dios o la casa del Señor también puede ser la iglesia donde habita su gloria porque él habita realmente en medio de su pueblo y termina con la advertencia lo que digo a vosotros digo a todos lo interesante de este último versículo es que claramente hace referencia a que todos somos porteros si recordamos ese versículo anterior de este mismo pasaje decía que a cada uno se le dio un encargo y al portero se le dio el encargo de Gregoreite el encargo de estar atento estar despierto frente a los peligros pero ahora dice aquí que realmente es un mensaje para todos que todos tenemos todos tenemos que ser porteros y eso me parece algo muy bello que de alguna manera todos tenemos que ayudar a cuidar la iglesia todos tenemos que ayudar a cuidar la creación todos tenemos que ayudar a cuidar nuestros corazones es mandato de Dios que cada uno de nosotros sea portero y yo creo que si asumimos esa responsabilidad pues miramos nuestra vida también de otra manera así se abre el adviento así se abre este nuevo año litúrgico con una invitación a no dejarnos vencer por el cansancio por el pesimismo por la tristeza por el derrotismo no dejarnos vencer sino seguir aguardando despiertos el triunfo de Jesucristo que no faltará gracias por estar aquí gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén